Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordeones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música del sur de Texas Bienvenidos y a bailar toros Amigos, buenos días, bienvenidos al programa de Acordeones de Texas TV Show Yo soy Lupe Sainz, su servidor, una vez más aquí con ustedes Otro programa más de Acordeones de Texas TV Show Gracias a Channel 5.2, somos del Valle Porque nos da la oportunidad de traerles la música de aquí del Valle de Río Grande Hoy estamos aquí en Edinburgh, Texas En La Lamita Park, aquí con Don Pepe Maldonado Donde vamos a presentarles la música de uno de los grupos de las familias Que son leyendas en conjunto, la familia de La Rosa Aquí vamos a presentarles la música de los D-Boys En el programa de Acordeones de Texas TV Show Vamos a empezar con el programa, aquí vamos Aquí vamos a empezar con el programa, aquí vamos La pereza, la mía, y el peán, y el peán La pereza, la pereza, la pereza, la pereza 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!